Se ve en pantalla, está con nosotros la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches. Y por estar en vivo acá también, tarde en la noche de domingo. Bueno, es parte de la pega, ¿no? Oye Camila, partamos por la cumbre del viernes, porque se dijo que se iban a dar muchos anuncios. Algo supimos de cifras de economía o los planteamientos más urgentes que va a hacer el ministro de Hacienda. Pero por ejemplo, en otros temas como seguridad que está esperando la gente, ¿no se han hecho anuncios? ¿Se van a dar pronto? Ese encuentro era un encuentro de diálogo y de trabajo de colaboración legislativa, principalmente. Donde buscamos tener una instancia inédita de todo el gabinete, conversando con todas las bancadas parlamentarias de la Cámara de Diputados como de Senadores con el presidente. Para justamente presentar lo que es el plan de gobierno, pero también incorporar miradas y observaciones a ello. Y particularmente al plan de recuperación inclusiva, que está obviamente recibiendo algunos ajustes a propósito de esa conversación para su anuncio. Nosotros no contemplamos esa jornada para hacer anuncios públicos, sino que más de trabajo y de colaboración, como te decía, legislativa. Pero bueno, llevamos dos semanas, todavía queda trayecto por recorrer y van a venir evidentemente más anuncios. Pero de todas maneras ya tenemos desplegadas varias agendas de trabajo interministeriales. De hecho, ya lo de Gualmapu está desarrollándose. El trabajo interministerial en la situación humanitaria y de migración en la zona norte. Lo mismo en materia de seguridad, lo mismo en materia de pandemia. Ya hay un trabajo en desarrollo, por ejemplo, para la generación de vacunas a nivel local. En un acuerdo que se suscribió Mercosur en Uruguay, que se está trabajando con este ministerio. En fin, ya tenemos un despliegue a pesar de las dos semanas intensas que tuvimos, con harto aprendizaje. Pero estamos desplegando programas y van a ir viniendo. ¿Hay ministra una lista de prioridades? ¿Esto primero, esto después? Tenemos, bueno, no es como una otra lineal. Hay varias cosas desplegándose al mismo tiempo, pero en materia de reformas estructurales, en el primer tiempo que nosotros consideramos todos estos meses previos al plebiscito de salida, la reforma tributaria es como la gran reforma y junto con ello también el proyecto de ingreso mínimo, que es el que nos va a permitir llegar a los 400 mil pesos durante este año. Ministra, para ser bien sincero, todos sabemos que la situación del país es peor de lo que se veía de afuera. Ustedes se dieron cuenta cuando vieron las cifras. El gobierno anterior al final habló, hizo proyecciones de crecimiento, pero los expertos dicen que es muy probable que tengamos crecimiento cero el 2023 y este año vamos a andar menos que el crecimiento de la población. En otras palabras, el país no está creciendo y así lo recibieron. Pero para dirigir un país en una situación tan difícil, lo primero es que la coalición que gobierna tiene que tener un afiato con el presidente de la República de entender que hay que estar en las buenas y en las maduras y también en las situaciones difíciles. Y la semana fue bien confusa porque hubo parlamentarios de la coalición de gobierno que comenzaron a poner temas en la agenda que complica al gobierno, como es por ejemplo el quinto retiro. Creo que la imagen que va a proyectar el gobierno, si logra ordenar, va a ser positiva, pero si los parlamentarios empiezan cada uno a tirarse por su lado, esto va a dar una sensación de que aquí falta liderazgo. Ese riesgo muy grande, ¿lo tienen consciente? Y segundo, ¿se comprometieron los parlamentarios a saber que aquí hay que saber enfrentar a veces una opinión pública que en lo momentáneo puede estar incluso molesta por algunas decisiones, pero que quizás termina siendo necesarias? Sí, hay como dos elementos que yo creo que es importante destacar de lo que tú mencionas. Lo primero, la situación económica. Sabemos que es difícil, nosotros agarramos la papa caliente, en verdad, pero se está trabajando en aquello y el programa de alguna manera también busca hacerse cargo en una agenda corta y una agenda más larga de la recuperación inclusiva. Y eso es súper importante porque efectivamente hemos logrado recuperar empleo, ahí ha habido una recuperación pero muy heterogénea, hay sectores que han quedado atrás de esa recuperación, particularmente las mujeres, jóvenes y sectores productivos como turismo o universos que fueron muy golpeados como el mundo de la cultura, por ejemplo. Entonces, por eso en base a los datos y a la realidad que tenemos de la situación económica, se está preparando este plan. Y además, obviamente, en ciertas capacidades y transferencias, cierto, tecnológicas o capacitación para activar ciertos sectores que están también bien golpeados. Y eso se está trabajando a nivel de Ministerio del Trabajo, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Mujer y varios otros ministerios que coayudan en ese plan. Porque falta generar producción, cierto, no solamente transferencias, sino que generar más producción en el país, mayor productividad. Y por otro lado, se requiere en lo político, claro, trabajo en equipo. Y para que un equipo meta goles, tiene que actuar como cuerpo y cada uno jugando distintos roles, obviamente. Pero la conciencia de equipo. Una de las cosas que se señaló en el encuentro que yo rescato, que me parece muy importante, es que nosotros buscamos la superación del modelo neoliberal. Pero a veces el neoliberalismo también cala en las culturas de la política. El codazo, el individualismo, cierto, la agenda propia. Y yo creo que tenemos que lograr tomar conciencia de la importancia de superar eso, de superar la política en función de los egos personales y trabajar como colectivo, como cuerpo. Esto no se trata de mí como ministra, no se trata del parlamentario como parlamentario, simplemente se trata de un proyecto país que la única manera de conseguirlo es que trabajemos en conjunto, táctica y estratégicamente. Entonces, nosotros respetamos y entendemos que hay un rol distinto y hay debates que se tienen que dar porque es parte de la democracia y vamos a tener diferencias probablemente en muchos elementos, pero en lo sustantivo, en lo que tiene que ver con nuestro proyecto, necesitamos de la mayor unidad en una instancia que es inédita, porque tenemos dos coaliciones con un solo gobierno y eso no había pasado nunca. En efecto. Ahora, para cerrar el punto, por mi parte. ¿Hubo algún compromiso de los parlamentarios de decir vamos a cerrar fila, vamos a aceptar disciplinadamente el liderazgo que el gobierno va a dar? Porque muchos diputados y senadores algunos decían que su apoyo al quinto retiro dependía del anuncio del gobierno, o sea, había una buena y sólida alternativa. ¿Salieron tranquilos? ¿Podemos confiar que las dos coaliciones de gobierno van a ordenar detrás del presidente Boric? Yo creo que hubo buena disposición al trabajo en conjunto y la importancia de mejorar los canales de conversación y de diálogo para aquello. Y sobre el quinto retiro, nunca hubo como una especie de discusión, como una transaca, ¿cierto? Tú me ofreces a... no. Sino más bien como comprender cuál es la posición del gobierno, cuál es la propuesta del gobierno, y entonces debatir, porque eso se trata, ¿cierto? Tener todos los elementos sobre la mesa para poder deliberar de la mejor manera. Y entendiendo más los distintos escenarios, porque una cosa es acudir a una medida de carácter extraordinario, desesperado ante un gobierno que no daba muchas alternativas, muchas soluciones, no tenía agenda, programa y menos quería terminar con la FP. Y otra cosa es hacerla una política pública de carácter permanente. En un contexto, además, tenemos una situación inflacionaria acrecentada muy fuertemente por la situación de la guerra, ¿cierto?, en Ucrania. Y donde, además, tenemos el desafío de cumplir programáticamente con la reforma de pensiones. Entonces, cuando traducimos algunas medidas que apuntan a que los trabajadores se rasquen individualmente con sus propias uñas, como una política pública permanente, adquirimos ribetes de política neoliberal que nosotros consideramos que no está bien profundizar.